¿Qué vamos a hacer ahora? No sé Dime tú Vamos a hacernos la prueba de COVID Pero no porque tengamos sospecha Ya la sospecha la hemos tenido muchas veces antes ¡Hola! Bienvenidos de vuelta por aquí Hoy les tenemos un video express Así, súper improvisado, cortito y rapidito Para mostrarles un poco cómo fue nuestra experiencia Con la prueba de COVID Que se hace para viajar internacionalmente Que es la PCR Dato número uno Es cara ¡Cara! ¡Muy cara! O sea, si ya de por sí viajar En estas fechas está caro Esa prueba Lo terminaba, sobre todo te das Costó 350 reales Por persona ¡Horrible! Eso suma un salario mínimo Yo creo En fin Cara ¿Y cómo la sentiste tu amor? Poco natural Horrible la sensación Es como A ver Yo elaboro mis propios estornudos Yo me hago así Eso es un poco elaborar su propio estornudo Es hacerse así para estornudar Pero nivel yo Entonces Caro Y segundo La sensación Horrible Horrible La sensación del otro mundo Alan lo describe como A mí me voy llorando Poco natural Poco natural Antinatural Una cosa terrible Horrible En verdad Te deja una sensación La sensación que tienes cuando se te seca la garganta Como de rasposidad Como te raspan ahí dentro Alan Yo veía Lo recordé Yo veía que se le escapaba así la lagrimita Sí, se me escaparon las lágrimas Pero no era dolor Era solo la La sensación rara No es Porque además de eso te hacen ambos orificios Y queda horrible Porque es que ya tú tienes la sensación Y ya sabes que esperar del otro huequito Y después de eso quedas botando un moco todo en unos 15 minutos Y con ganas de estornudar por alguna hora Y sin poder estornudar Ay, horrible, horrible Entonces en general Ah, la prueba la entregan en cuánto tiempo? En un día 24 horas para entregar la prueba Hay lugares Vimos en el aeropuerto Hermes Pardini Que entregaba la prueba en 5 horas Pero le decía a Alan que no me quiero imaginar Cuánto cuesta Carísimo Porque si ya esta prueba Pues yo no sé si es que nosotros vivimos Con pensamiento de pobres en Brasil No sé Pero a mí 350 reales se me hace mucha plata Mucha plata Multiplicado por 2 además ¿Cuánto es eso? A ver 700 De plata yo sí sé sumar Bueno Eso por un lado Acá les llegamos los videos de nuestros redes Ay, sí Véanlos Aquí ¡Gracias! 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 Tampoco ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No dolió? Casi se me escurre el alma por aquí ¿No dolió? No dolió No es dolor como tal Amor Es una sensación super rara Ahí están los videos Yo solo estaba llorando porque Se sentía muy raro, ¿no? Sí, sí, no dolió Es el maltrato tan Gotudea Que uno siente Un maltrato muy paila Bueno, solo queríamos como Updatearles eso, me pareció interesante Me pareció chévere Documentar nuestra propia experiencia Sí Laura está trabajando en el otro video Y se los pondrá pronto Sí, es que está súper difícil de editar Es el video de Colombiana reacciona a música brasilera Que yo nunca había escuchado antes Y Ay, esperen muchos videos increíbles Porque si salimos negativos De la prueba de COVID Viajamos Bye